Hola, hoy estoy con un invitado súper especial que se llama... Mateo. Hemos leído el cuento de Boris, ¿cierto, Mateo? ¿De qué se trata el cuento de Boris, un nuevo compañero en la escuela? Boris estaba en la escuela que era nuevo y los ratones no lo querían porque pensaba que era... Muy grande. Muy grande y peludoso y peligroso. Sí, le tenían miedo. Lo rechazaban, pero finalmente... Al final, Boris salvó a los ratones porque otros ratones los querían lastimar. Así es, se dieron cuenta que la fuerza de Boris les servía para defenderlos de los otros animales del bosque. Cuando terminen de leer este cuento, no se lo olviden ir a mi blog www.clinicaljuego.blogspot.com.co y realizar los talleres. Mateo, ¿te gustó el cuento? Sí. Ok, menos virtualidad, más literatura. ¡Despídete, mate!